Hola. Hola. ¿Ya ves de lo que nos estábamos perdiendo? Pensé que vivías con tus papás. Sí. Bueno, por mi mamá. Es que ella siempre se anda quejando de que se siente sola. Pero cuando me quiero relajar, vengo aquí. Es como mi guarida. Salud. Me da gusto que hayas venido, Rebeca, de verdad. Es que a veces no sé qué onda contigo. Parece que te gusto y otras veces parece que no te gusto nada. No sé. ¿Sabes? Lo intenté. Y lo volví a intentar. Pero me la pones muy difícil. ¿Qué cosa? No me puedo resistir a ti. Cada vez que yo te besa ven los labios. Yo sabía que era mejor otro camino. Pero equivocarme contigo estaba en el destino. Señorita. Gracias, Tina. Tu mamá ya se encuentra estable. Pero es importante que descanse. Y sobre todo, nada de preocupaciones. ¿De verdad no es necesario llevarla a la clínica, doctor? Mientras siga mis indicaciones y se mantenga tranquila estará bien. Cualquier cosa me llamas enseguida. Cuídese, Elena. Y no deje de tomar sus medicinas. Muchas gracias, doctor. Tina. Por favor, acompáñalo a la salida. Gracias, doctor. Ya escuchaste al doctor, mamá. Por favor, descansa y mañana nada de ir al restaurante. ¿De acuerdo? Hija, dime la verdad. Tan mal estamos. En serio no lo hemos pagado al banco. Solo esta última mensualidad se me complicó. Ay, hija, ¿por qué? Tuve que hacer otro pago que no estaba considerado, mamá. Pero lo voy a resolver y ya. Por favor, no te preocupes. Ey, entiende que tu salud es mucho más importante que la deuda del banco. Hazme caso, ¿sí? Sí. Sí. Ay. Gracias por cuidar a David, mamá. Ah, sí. Le dije que cenara bien y que se durmiera temprano. Bueno. Te dejo porque no tarda en llegar Iker y quiero tener todo listo. No, no. Si él no sabe que le preparé esta cena. Es una sorpresa. Ok. Besos. Chao. Espera, 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 espera. Ya, Iker, déjame ver, ándale. Ya, ya, ya. Sorpresa. Ay, qué romántico, Iker. ¿Todo esto lo preparaste para mí? Todo. Cada detalle. Loris, no tienes loco. No me habías traído aquí, ¿eh? ¿Este depa es tuyo? Es justo la sorpresa que te tengo. ¿Ah, sí? Sí. Este depa lo renté para nosotros, para que podamos vernos a la hora que queramos. Quiero que vivas aquí. ¿Yo? Sigo atorado en una reunión de negocios. Perdón por no avisarte antes. No me esperes. ¿Es neta? Sí, preciosa. Solo pienso en estar contigo, Loris. Me fascinas. Ay, me encanta, Iker. Ven acá. Sí, sí. En el cuello. Hola. Hola. ¿Ya ves de lo que nos estábamos perdiendo? Isabel, no quiero... No quiero ser una más. Rebeca, yo no soy así. Tú me gustas, de verdad. Eres una mujer especial y yo no te quiero perder. En serio. Mati, veo que te estás adaptando a la ayuda del campo. Los caballos de aquí son hermosos. Sí, pa. Me extraño a mamá. ¿Y si vamos a visitarla? Estoy segura que le daría mucho gusto verte. Pueden reconciliarse y volver a estar juntos. Mati, escúchame, mi amor. Yo no creo que eso pueda pasar. ¿Por qué no? ¿Te interesa otra mujer? No te quedes callado, papá. Dime la verdad. ¿Hay otra mujer? Sí, Mati. Hay otra mujer. ¿Le avisaste a Fátima de la reunión? Sí. Buenos días, don Emi. Buenos días, hija. Bueno, ¿qué, Cristina y mis nietos no van a bajar a desayunar? Uy, no. Ellos desayunaron rete temprano. Oí que tenían una junta bien importantísima en la empresa suya de usted. ¿Una junta de qué o para qué? Pues mire, no me haga mucho caso, pero ayer la señora Mónica vino a decirles que es que van a poner de presidente a su hijo Misael. No, no, no. Don Emi. Don Emi. Misael, no. Don Emi. Calmes, don Emi. Don Emi, por favor. Don Emi.